Bobby, bienvenido. Gracias. Hay que tener unos ramitos de locura, ¿no? Hay que estar un poquito loco en la vida para pasarlo bien. Tiene que estar un poquito loco para pasar la vida bien. Sí. Si no, la vida va a engañarte. Yo tengo una curiosidad. Los trajes que lleváis, Bobby, ¿quién los diseña? Mi experiencia. Ya. Dicen que te llaman payaso. Sí. ¿Y por qué te llaman payaso? ¿Cómo tú sabes eso? Yo lo sé todo. Te llaman payaso porque haces lo que quieres. Ya un poquito loco. En el escenario eres capaz de improvisar cualquier historia. Se puede esperar cualquier cosa de ti. Y lo que está claro es que te lo pasas bien. Sí, yo paso la vida muy bien. Muy bien. Y lo de Bonnie es por hueso. ¿Sigues igual de delgadito? ¿Cuánto pesas en este momento? 60. ¿60 solo? Sí. Pues yo creo, Bobby, que lo que queremos es bailar con vosotros, con Bonnie M. Queremos pasarlo bien. Queremos disfrutar. Es una noche muy especial. Así que vamos a disfrutar ilvanando una serie de canciones que han sido éxito de Bonnie M. ¿Te parece? Sí. Vamos allá. Bonnie M. Gracias. Gracias. Don't anybody move. The money or your lives. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. This is the story of my baker. She loved Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed the town. She had no heart at all. No, no, no heart at all. She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left the house by bed. She wasn't tough enough. She took her boys along. Oh, they were making a song. Ah, ma, ma, ma. My baker, she told her four sons. Ah, ma, ma, ma. My baker, to handle their guns. Ah, ma, ma, ma. My baker, she never would cry. Ah, ma, ma, ma. My baker, but she knew how to die. Oh, my baker, she never would cry. I was the only to die. Oh, und God. Ah, ma, ma, ma. Well, let's try to die. We're going to die. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!